Música Hombre, yo creo que el momento ha cambiado, o sea, el panorama de la comedia en España ha cambiado y además creo que es un momento histórico, porque las mujeres hasta hace menos de un siglo, que parece mentira, o sea, nos parece muy lejos el siglo XX, pero es que comparado con toda la evolución de la humanidad desde que empezó a hacer teatrillo es nada, las mujeres se han incorporado hace muy poco al humor y a la comedia, podríamos decir que fue a mediados del siglo XX casi, en España me refiero, y poco a poco eso ha ido evolucionando hasta el punto de que a día de hoy un género como es el stand-up que llaman en Estados Unidos, o el monólogo que llamamos en España, que estaba bastante asociado al hombre y además a un tipo de hombre muy concreto como muy gamberrete, muy chulo, muy echado pa'lante, no solo la mujer también empezó a entrar ahí con más o con menos dificultad, sino que a día de hoy el éxito es notable, o sea, hay monologuistas, mujeres ahora mismo en España que han llenado estadios, como diría cualquier comentarista de Ana Rosa, los datos están claros y los datos nos avalan, las mujeres también somos buenas cómicas y tenemos muchísimo éxito. Hombre, un ciclo como la risa de lista no solo me parece necesario, es que me parece de agradecer, que siga habiendo espacios que fomenten, que se den a conocer voces femeninas relacionadas con el mundo del humor, cuando la trayectoria de la mujer en el humor ha sido casi prohibida, durante siglos fue prohibida directamente, pero también muy criticada, pues que se generen espacios en los que se fomente para intentar ya no subsanar en la discriminación histórica, sino poner a la altura, equiparar y dar a conocer otras voces, es que eso es maravilloso, o sea, es necesario, pero es que también es un lujo. Uy, qué difícil la definición de humor, me confunde usted con la Wikipedia, pero como soy filóloga, lo voy a intentar, pues el humor es dos cosas, por un lado una disciplina, una disciplina casi artesanal, más que un arte como pueda ser la pintura, pues yo lo veo como algo más artesanal, como el señor que hace botijos, o la señora que teje lana. Es un trabajo que requiere de un entrenamiento, que requiere de una técnica y que permite expresar una serie de ideas a través de, sobre todo, la risa. Pero por otro lado, yo creo que el humor también es una técnica, una técnica de comunicación que no hace falta ser humorista, ni ser profesional del humor, para poder hacer humor en un momento dado. Todos tenemos un cuñado que nos alegra las cenas de Navidad, pues con sus imitaciones a Chiquito de la Calzada, o con sus imitaciones a Aznar, o a Rajoy, ¿no? Y esa persona también está haciendo humor, entonces también es una herramienta de comunicación que tenemos, todos los seres humanos, para divertirnos, para acercarnos a la familia, para unirnos o para pasárnoslo bien. Pues yo lo que defiendo, he reflexionado mucho sobre esta pregunta de si el humor tiene límites, porque es una pregunta que siempre nos están haciendo los cómicos, es un tema que está candente desde hace 5 o 6 años, más o menos. Y yo he llegado a una conclusión que no sé si será la correcta, porque lo bonito también del pensamiento humano es que evolucionamos, y quizás lo que piense ahora ya no es lo que piense dentro de un año, pero yo creo que el humor no debería tener límites. Pero los humoristas, es decir, los profesionales del humor, sí que deberían tener responsabilidad. Del mismo modo que si un médico te está operando y la caga, tú puedes poner una queja, o alguien se hace cargo de reparar lo que ha cagado ese médico, que es humano y que comete errores como cualquier otro, el humorista también se debería tomar lo suficiente en serio con su trabajo como para responsabilizarse de lo que va a ser capaz de hacer a través del humor. Porque el humor puede servir para que nos lo pasemos muy bien, pero también puede servir para humillar a una persona o para alentar una discriminación. Pero si tú no eres consciente, es imposible que dejes de hacerlo. Con lo cual yo creo que el humorista sí que debería hacer el ejercicio de entender qué está haciendo a través de los chistes que cuenta. Debería ser responsable en su trabajo y con las consecuencias de su trabajo. Pues a mí me gusta mucho, mucho, mucho... Bueno, hay una mujer que cambió un antes y un después. Pues cuando yo vi su monólogo, empecé a hacer comedia de una manera diferente, que es Hannah Gatsby, que es una cómica australiana brillante, la verdad. O sea, a mí me encanta cómo lo hace. También me gusta mucho a Lyssa, creo que se llama, es que es estadounidense y no pronuncio yo su nombre correctamente. Me fascina, o sea, la admiro con toda la fuerza de los mares. Mindy Colling, que es actriz y guionista y también productora de series de comedia muy famosas en Estados Unidos, como The Office, que es una de mis series favoritas, pero también tiene sus series propias como Never Half I Ever, o una que está en HBO, que no me acuerdo el nombre, que va de unas estudiantes de primer año de carrera. Uy, no me acuerdo el nombre, no lo sé, pero bueno. Mindy Colling, la buscáis. Y españolas, pues por ejemplo, me gusta mucho Enar Álvarez. Y sobre todo, un referente muy cercano a mí, en la que me he mirado muchísimo, pues es Penny Jay, porque con ella empecé a hacer monólogos y de ella también he aprendido bastante. Y creo que es una tía que pone mucho el cuerpo por delante, se pone mucho, o sea, se tira. Y al público, metafóricamente, quizás también literal, pero metafóricamente se tira con todo lo que tiene y es como una cómica muy combativa. Y como cómica combativa también me gusta mucho Irán Chuvarela. También es una tía fortísima. Y yo creo que esas son así las primeras que se me ocurren.